Quiso encender la tierra otra vez Nadie evitó su desastre Quiso guardar la luna después Y congelar parte del sol Y congelar parte del sol Fingir sin convencer Cree poder lograrlo Pero su piel al fin se atascó En el orazal de su infierno Y congelar parte del sol ¿Dónde guardas tu sol? ¿Dónde escondes tu luna? 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 ¿Dónde escondes tu luna?